Madison Anderson, la ganadora de la tercera temporada de la Casa de los Famosos de Telemundo, recibe una importante oportunidad de trabajo a un mes de su triunfo en el reality. Fue el pasado miércoles 24 de mayo cuando Madison cumplió un mes desde que se convirtió en la ganadora de la tercera temporada de la Casa de los Famosos, una fecha muy especial que la modelo, no quiso pasar por alto y utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fieles seguidores. Por lo que, junto a un video en el que se observa el momento en el que Madison es anunciada como la ganadora absoluta del reality, la reina de belleza expresó un emotivo mensaje. Recordó que fue un día como hoy, hace un mes, que vivió uno de los momentos que la acompañará para siempre y que desde ese instante no ha parado de darle gracias a Dios, pues después de 14 semanas, pudo ratificar lo que siempre sabía y decía, que tiene a los mejores fans del mundo. La cantante también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de sus fans y adelantó que vienen muchas bendiciones para ella. Por lo que ahora, la primera de esas bendiciones ya fue anunciada. Todo parece indicar que la ganadora de la tercera temporada de la Casa de los Famosos tendrá una gran oportunidad profesional que ha recibido a un mes de su victoria en el reality. Madison ya fue anunciada como una de las anfitrionas de la alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano, que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de junio en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico y será transmitido en directo por Telemundo Puerto Rico. Otra de las anfitrionas para este evento será la conductora de Día a Día, Gilmarí López, y junto a las boricuas se unirá el influencer y presentador venezolano Rodner Figueroa. Sin duda, esta representa una gran oportunidad para la ganadora de la tercera edición de la Casa de los Famosos, Madison Anderson. Rodner Figueroa.